Operación especial en contexto. Hace un año comenzó la operación especial de Rusia en Ucrania. De acuerdo al relato de los medios de la OTAN, se trata de una intervención militar injustificada y caprichosa de Moscú. Pero lo que no te cuentan estos medios es que este conflicto es el resultado de una larga, sostenida y agresiva provocación fabricada desde Occidente en contra de Rusia. Desde la disolución de la Unión Soviética, la OTAN se expandió hasta las fronteras rusas, incumpliendo la promesa de justamente no expandirse y desoyendo al mismo tiempo las advertencias de Moscú de que no se acercaran más. Adicionalmente, desde Occidente apoyaron a un régimen antirruso que desarrollaba una operación de exterminio contra la población rusoparlante en el Donbass y que además desea pertenecer a la OTAN y tener armas nucleares. Ante este cuadro de peligro inminente, Rusia reaccionó y ahora Europa vuelve a tener una guerra en su territorio desde 1945 y un conflicto que pudiese reescribir la geopolítica y desdibujar la hegemonía autoritaria de Occidente.